El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sí podrá ser extraditado a Estados Unidos como había pedido la Fiscalía del Distrito de Nueva York, pero aún puede apelar la decisión del juez, todo en medio de reacciones encontradas en el país centroamericano. Jenny Corado nos tiene la crónica. Jenny. Así es, felicidad. Después de una audiencia de casi 12 horas en la que se conocieron las pruebas presentadas por Estados Unidos que acusan al expresidente de los cargos de narcotráfico y uso ilegal de armas, un juez dio paso a la extradición de Juan Orlando Hernández. No se realiza ya más una nueva audiencia y después de lo que ha sido definido por parte o decidido por parte del Pleno de Magistrados, una vez que se conozca en apelación el expediente, ya no hay más recurso y el proceso llega hasta ese momento. Los abogados de Hernández tendrán ahora tres días para presentar un recurso de apelación, el cual será conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y allí se decidirá definitivamente la extradición del exgobernante, quien publicó un mensaje a sus seguidores al conocer la decisión del juez. Que sigo convencido desde el principio que esto es producto de una venganza, venganza de quienes tenían al país de rodillas, de quienes tenían a Honduras sitiado. Mientras tanto, la población vive un ambiente tenso por los efectos que pueda causar la extradición del exmandatario. El país va a mejorar, tiene que mejorar, se van a ir toda la mafia que ha existido por 12 años, 16 años. Algunos pretenden que él es inocente o no sabía o aquí hay que perdonarlo, pero él sabía las consecuencias de su error. Entonces, apagar. Ahora toda la atención se centra en los abogados defensores de Juan Orlando Hernández para conocer con qué elementos de descargo cuentan para evitar la extradición. Este es mi reporte desde Tegucigalpa. Felicidad, vuelvo contigo. Jenny, muchas gracias. Gracias.